Creo en ti, solo en ti, desde el día en que yo te vi Quiero ser, para ti, no me importa gritarlo así Que se enteren que soy feliz, creo en ti Ven aquí, junto a mí, salta y baila enfrente de mí Mírame, baila bien, solo así yo te seguiré Y contenta me sentiré, solo así Yo siempre estoy aquí, y no me aburro y me da igual Cantando estoy feliz, sé que mi día llegará Creo en ti, solo en ti, desde el día en que yo te vi Quiero ser, para ti, no me importa gritarlo así Que se enteren que soy feliz Creo en ti, creo en ti, solo en ti Creo en ti, creo en ti, creo en ti